Cuando le digo que le llegue me sorprende su manera De pasar las horas y la vieras entre guillones sin que limites Mucho menos la timidez, solo noches pasajeras No quiere dejar, sabe nunca lo que siente Prefiere alejarse antes de envolverse Y no tienes que comprometerte, me conformo con tocarte Tú tienes la necesidad de que te vean Conozco tu juego mujer Busco tu debilidad y no me dejas Tienes un mal que me hace bien Yo necesito tu piel No paro de pensarte No dejo de buscarte Tú solo ignoras